Hola, muy buenos días y a esta hora de la mañana nosotros nos encontramos en la Fundación Gorditos de Corazón y vinimos hasta acá acompañando a Juanita, esta niña de 10 meses que a partir de hoy pues inicia un proceso, un tratamiento, un proceso pues para poder perder peso pero nos acompaña a esta hora de la mañana la madre de la pequeña, muy buenos días y bueno, cuéntenos un poquito sobre Juanita, niña quién es, háblenos un poco de ella y las expectativas que tiene con respecto a esto No, pues Juanita es una niña que ya nació normal, con su peso normal y al cabo de unos 15 días empezó a aumentar y aumentar y pues no sé, hasta llegar a este límite que pesa 21 kilos y tiene hasta ahora 10 meses ¿Cuáles son las expectativas con respecto al proceso que comienza el día de hoy? No, pues apoyarla y pues que estemos en todo esto pues para que la niña vuelva a su peso normal Bueno y yo rápidamente voy a hablar precisamente con los representantes de la Fundación, muy buenos días y bueno, cuéntenos, hablemos un poco exactamente sobre lo que se va a comenzar a partir de hoy Bueno, Juanita es una bebé que a sus 10 meses tiene el peso de un niño aproximadamente de 5 o 6 años, tiene un metabolismo alto y padece ya enfermedades asociadas como lo de una persona adulta por su obesidad mórbida Tiene ya, presenta problemas de triglicéridos, colesterol, aumento progresivo de peso, problemas ya respiratorios y también en estos momentos padece una superansiedad lo cual lo convierte en una bebé compulsiva Y hay que organizar todo un programa multidisciplinario con un grupo de expertos que estamos trabajando en ese tema precisamente para detener su obesidad Entrar en un programa educativo de hábitos saludables tanto a ella como a la mamá y necesitamos salvarle la vida a esta bebé ya que por su problema que tiene obesidad mórbida Son bebés que posiblemente pueden llegar a padecer de una muerte súbita Bueno, pues ahí está entonces la información a esta hora de la mañana con respecto a este caso, el caso de Juanita, una bebé de 10 meses que a partir de hoy comienza ya pues todo el procedimiento para poder tratar el tema de obesidad, por supuesto una noticia muy bonita y muy positiva a esta hora de la mañana que es la capital de la mañana